¡Hola amigos de Goya Lince! Estamos de regreso aquí en Grupo Asir, pero en esta ocasión nos encontramos con Carlos Muñoz, el chiquen. ¿Ya les gustó, verdad? ¿Ya les gustó venir aquí en Grupo Asir? No, un placer, un placer mi querida Mimi, a todos mis amigos de Goya Lince que estén aquí, que se interesen por los medios de comunicación, por la radio, y pues yo feliz de platicar contigo, a ver, a ver qué vamos a hacer hoy, ¿no? Muchísimas gracias, y a ver, cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de que ahora tienes un morning show? No, pues una cosa padrísima, la verdad es que se supone que era la visión, ¿no?, de la empresa, del Grupo Asir, para eso me trajeron a 106.5 Mix, pero bueno, evidentemente todo tiene como ciertos procesos, entonces no iba a ser tan rápido el asunto. Sí, no iba a ser de la noche a la mañana. Exacto, y bueno, afortunadamente pasaron ocho meses y medio, la gente le gustaba lo que estábamos haciendo, en el otro turno que era de las 11 a las 2, en los ratings afortunadamente nos fue bien, ya ves que eso a veces aquí es lo que manda también, y bueno, pues llegó esta oportunidad padrísima de mover algunas piezas. ¿Cuál es la reacción de los radioescuchas desde que tú entraste al morning show? ¿Cómo te han recibido? Pues fíjate que en este medio siempre tú te esperas que te puedan llegar ciertos jitomatazos, ¿no? O sea, que cuando haces algo, esto es un poquito jugarle y tú sabes que no a todo el mundo le va a gustar, y que a quien no, entonces tú ya siempre llegas preparado con el escudo para que te vayan a tener un jitomatazo, enguele, no pasa nada. Pero fíjate que no ha habido necesidad, afortunadamente a la gente le ha gustado el relajo que estamos echando. Era la idea, ¿no? Hacer un programa fresco, un programa divertido, un programa que tuviera punch desde las 6 de la mañana y hasta que se acabara a las 10, o sea, siempre estar arriba, arriba. Hablando de que tú eres el chicken, ¿de dónde salió esto de que tú eres el chicken? Pues mira, el apodo así como tal, me lo pusieron hace algunos años, es que antes de yo traer estas greñas que me dicen que si soy el hijo del buki o del stivoki, región 4, el cepillín, todas esas ondas, yo me peinaba como con piquitos, ¿no? Entonces, pues que era la moda. No quiero decir que ahora ser greñudo será la moda, pero a mí me gusta, pues. Entonces, estábamos en Panorama Informativo, donde yo trabajaba antes, que era otro programa de esta casa, y ese programa lo conducía el licenciado Alejandro Cacho, que es un periodista muy afamado, y un día yo llegué con mi chamarra amarilla, unos lentes, porque yo uso lentes de sol muy grandes, siempre uso lentes de sol muy grandes. Entonces, yo los traía guardados acá, porque el programa también empezaba a las 6 de la mañana, y me dice, oye, a ver, ¿te puedes poner los lentes? Pues sí, me pongo los lentes, con piquitos, chamarra amarilla, y yo que soy chaparrito, y me dijo, ¿sabes a quién te pareces? Le digo, al chicken little, al de la película, les dio risa, y de ahí se quedó, se quedó, exacto. Y el chicken, ¿qué impacto quiere lograr ahora en este morning show hacia sus radioescuchas? Mira, yo lo que quisiera lograr es que la gente que me esté escuchando desde las 6 de la mañana, o a lo mejor unos a las 7, a las 8, a las 9, a la hora que sea, que después de que terminen de escucharme, su día tenga un mejor sabor, ¿sabes? No quiero venir a adoctrinar a nadie, no le voy a enseñar cosas a nadie, mi filosofía no es esa, lo que yo quiero es que se la pasen bien, que se diviertan. Que si tú te subes al carro y le pones, cuando te bajes, salgas con una sonrisita, ¿no? Y que digas, ok, tuvo chido, estuvo cool. Ahora, ¿nos podrías decir, por favor, cuál es como, cuál crees tú, o qué consideras que es la ética de un locutor, por donde se tiene que guiar para ser un muy buen locutor? Mira. Y crear este impacto. Sí, qué bueno que preguntas eso, porque de repente yo tengo un estilo irreverente en el micrófono, ¿no? Y de repente digo algunas cosas que sé que otros compañeros no dirían, ¿no? Otros compañeros locutores. Pero yo creo que el tema de la ética es muy importante. Por ejemplo, yo cuando sé que hay horas donde me están escuchando niños, ¿no? Trato de no hablar de temas como de sexo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sé que eso puede generarle que el niño que va con su papá le pregunte cosas, y entonces el momento, en vez de ser divertido, se convierte en un momento incómodo. Y digan, maldita sea, ¿por qué lo estaba escuchando? ¡Exacto! Entonces lo que yo trato de hacer ahí es que si lo tengo que mencionar, como que lo disfrazo y digo palabras que solo va a entender el papá. Y que a lo mejor al niño ni siquiera va a ser, ¡Ah, papá, ¿qué significa? ¿Sí me explicó? Muchísimas gracias por esta entrevista. Y ya saben, amigos de Hueya Lince, escúchenlo de 6 a 11 de la mañana en su morning show súper divertidísimo al chiquen. Gracias. Gracias, Mimi. Gracias, amigos. Escúchenme. Gracias.